Salteños somos señores y aquí venimos a bailar Llevando en nuestras andanzas costumbre a un pueblo natal Llevando en nuestras andanzas costumbre a un pueblo natal Somos de Salta la linda y ella venimos a honrar Con cajita y tumbadoras pa'l tiempo del carnaval Con cajita y tumbadoras pa'l tiempo del carnaval De carnaval, de carnaval Zambita, como se baila en mi Salta la linda ¡Priberita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sacaba! De salta vengo yo, solo para cantar, en medio del camino se queda triunfar, en medio del camino se queda triunfar. Cuando llegue a los demás nubes, en que celda me perderé.